¿Quiénes somos? Somos una empresa mexicana, líder en el sector de marina mercante en el país, con presencia internacional y el principal punto de conexión entre Baja California Sur y el macizo continental. Ofrecemos soluciones eficientes, confiables y seguras que nos permiten conectar a la península de Baja California con el resto del país. Representamos un gran impulso en el desarrollo social y económico de la zona, así como un importante factor en ahorro de tiempos y costos de traslados. Contamos con un sofisticado portafolio de soluciones de transportación marítimo y terrestre que utiliza una extensa red logística de operación, la cual gestiona desde el almacenaje de mercancías, distribución, transporte terrestre hasta proyectos especiales de transporte multimodal puerta a puerta. Nuestra operación en México se centra en el Mar de Cortés a través de dos rutas para pasajeros y carga, La Paz-Topolobampo-La Paz y La Paz-Mazatlán-La Paz. A través de nuestros ferries llegan más del 80% de bienes, productos y mercancías básicas y necesarias para la actividad socioeconómica de Baja California Sur. En caso de no existir este servicio, se tendría que dar vuelta a la península vía terrestre, lo cual dispararía los tiempos y costos de traslado. Diariamente, las principales cadenas de autoservicio, los más importantes conglomerados de productos de consumo, las más destacadas compañías de materiales de construcción y, en general, cualquier empresa con necesidades de traslado hacia la península, confían en nosotros para transportar sus mercancías, esenciales y necesarias para la actividad socioeconómica de la región. Baja Ferries Multimodal es una nueva opción para el transporte puerta a puerta, que pretende ampliar nuestra zona de influencia al darnos la posibilidad de transportar cualquier mercancía, desde la fábrica o centro de distribución en el macizo continental hacia Baja California Sur. Este nuevo servicio agrupa diferentes medios de transporte como son carretera, vía férrea y transporte marítimo. Mediante la alianza con Ferromex, operamos un eficaz corredor de transporte hasta Baja California Sur, el cual se suma a una terminal exclusiva en Topolobampo, Sinaloa, que nos coloca a pie de barco para el embarque y traslado de su carga a la península. Nuestras embarcaciones y esquema de operación nos permiten trasladar a más de 2.500 pasajeros y 6.000 metros lineales de carga al día, lo cual se refleja en una capacidad de más de 7 millones de toneladas de carga al año. Nuestra operación en forma constante todo el año y nuestra capacidad de movilizar casi 300 trailers al día, permite que hoy en día contemos en la península con los mejores productos al mejor costo de transporte y en un tiempo óptimo. A bordo de nuestros buques, contamos con una amplia gama de servicios que nos distinguen no sólo como una opción de transporte, sino como una experiencia única, segura y reconfortante de viaje, al contar con espacios y servicios como restaurant-bar, cafetería, cómodas cabinas, servicio de alimentos durante la travesía, entretenimiento y mucho más. Además, con esta infraestructura, buscamos amplificar la experiencia de viaje al ofrecer convenios con los principales prestadores de servicios en la península para ofrecer atractivos paquetes de transporte, hotel y entretenimiento en los principales puntos turísticos de la región. Estos resultados se han alcanzado gracias al esfuerzo de nuestros más de 500 colaboradores. Ellos representan el alma y motor de BajaFerries y quienes nos han dado el impulso y seguridad de seguir operando de manera ininterrumpida como líderes del sector durante prácticamente el nacimiento de la compañía, hace más de 12 años.